El Pleno del Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática tomó protesta este miércoles a los candidatos a diputados federales para las elecciones del próximo 7 de junio. Durante esta presentación, el presidente de este instituto político, Carol Antonio Altamirano, llamó a la militancia del PRD a trabajar en unidad y defender los intereses generales del Sol Azteca para vencer en las próximas elecciones a su principal adversario, el Partido Revolucionario Institucional. Los candidatos y el partido debemos de sumar a todos los que quieran luchar y derrotar al PRI. Este no es momento de querer aislar a nadie, es momento de integrar a todas y todos para ganar el 7 de junio. Este consejo no debe ser para quedarnos atrás, debe servirnos para unificar esfuerzos y voluntades, para concentrarnos en la lucha, para triunfar en la mayoría de los distritos. Posterior a la toma de protesta, los 107 consejeros del PRD eligieron por mayoría de votos a Horacio Antonio Mendoza como el nuevo secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal. Asimismo, acordaron solicitar a la Procuraduría General de la República que investigue los asesinatos y la desaparición de los precandidatos a diputados federales de esta militancia, ya que hasta el momento las autoridades estatales no han mostrado avances del caso. A más de 45 días de estos lamentables hechos, no ha habido celeridad por parte de las instancias en materia de procuración de justicia en nuestro estado y sobre todo los resultados han sido escasos. Es por ello que hago uso de este micrófono como militante perredista, pero también como integrante de la expresión política, movimiento cívico, democracia social, a la cual pertenecían nuestros entrañables compañeros. Y hago uso de este micrófono para pedirle a este pleno que nos pronunciemos para que sea la PGR la que atraiga las investigaciones en este caso. Pese al llamado de unidad que hizo Eloy Vázquez del Comité Ejecutivo Nacional, los consejeros del Comité Estatal aprobaron por mayoría de votos el resolutivo para sancionar o expulsar a los militantes que apoyen a las personas o partidos políticos que dañen la imagen y los lineamientos del PRD. Se aprueba que a los integrantes de los órganos de dirección, afiliados y militantes de nuestro instituto político que apoyen a personas, partidos políticos o agrupamientos que vayan en contra de los objetivos y línea política del partido en el proceso electoral federal 2015, en este órgano partidario, inicie el procedimiento respectivo conforme a lo que establece nuestro estatuto y reglamento interno vigente. Para concluir, los concejales nombraron a la comisión que vigilará que ningún militante haga campaña contra el partido del Sol Azteca y presentaron su plan de trabajo que aplicarán en la campaña electoral que dará inicio el 5 de abril. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Patricia Aguilar.